mi gente me encuentran en esta carnicería y voy a comprar unas cosas vamos a ver la reacción del vendedor cuando me vaya a cobrar listo mi hermano cuánto es ahí en ese momento el chamo está sacando cuenta cuánto era que había que cancelar le vean su reacción 51 con 70 cuántos son dólares en dólares 51 con 70 mira mi hermano a cómo me pone el dólar a 20 con 29 mano te lo voy a pagar 18 bueno te lo voy a pagar 18 20 con 29 eso pagina si pero yo tengo que pagarte esos 51 pero a 18 pues a 18 te lo voy a pagar como que no se puede vale que te pasa 20 con 29 así tú me vas a caer a mí a esas líricas en que me va a pagar que me va a cobrar 20 a 18 te lo voy a pagar mi hermano embolsa esa broma de una vez que te lo voy a pagar 18 no mano a 18 a 18 toma agarra ahí ambas agarra ahí a 18 a 18 no me da la bolsa bueno no importa a 18 vamos hablando no mano pero usted todo el tiempo con esa broma que tal pam 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 lo voy a pagar a 18 20 con 29 a 18 mi hermano no sé si quiere llamar no sé si quiere llamarle al dueño no sé qué sé yo yo se lo pago a él a 18 vamos a hacer entonces ah bueno pues ahora sí llora guitarra llora vaya llora guitarra llora va a llorar porque te lo pago a 18 ahí sí a 18 te lo pago mi hermano Tommy me ponete en una bolsa a 18 te estoy hablando por la buena mi hermano a 18 por la buena por la buena por favor a 18 te estoy hablando es claro ay por la mala ah bueno yo no sé tú dirás pues a 18 que es lo que estás prensado que es lo que vale que es lo que estás prensado